¡Wow! Tastelito de triplata Tastas de harina de trigo Una cucharadita de sal Una cucharadita de polvo de un lado Mezclamos con las dos manos miradas Un huevo En una licuadora tenemos el huevito Tres cuartos de agua Lo batimos bien Tres cucharadas de mantequita ¿Vamos? Estoy preparando la masa de Puerto Rico Como podamos agua y el huevito ¿Puedes darme la salina mi amor? Esta es la nana de pizza Ahora la vamos a cambiar Tres cuchillas ¿Vamos? Tres cuchillas ¿Vamos? Tres cuchillas ¿Vamos? Tres cuchillas ¡Vamos! Tres cuchillas ¡Gracias!